Hoy estamos incorporando 8 de estas cámaras portables, que son cámaras que nos permiten tener pruebas de el accionar de las motos constantemente. En realidad cualquiera de los miembros de la patrulla puede tener esta cámara en su chaleco colocada, así como tenemos cámaras en los móviles que nos permiten captar audio y video hacia afuera y hacia adentro y son prueba en cualquier procedimiento. Y además obviamente el mirar las imágenes nos permite revisar los procedimientos, mejorar los protocolos, para cada día cuidar más al vecino, reaccionar de la manera más eficiente, más profesional frente al delito y para seguir mandándole un mensaje claro a aquellos que delinquen, que es en Vicente López, no queremos delito, queremos vivir en paz y en tranquilidad. Lo importante de esto es que tiene una gran autonomía, más de 14 horas de grabación, el efectivo cuando presiona la aptitud para que empiece a grabar la actividad, puede registrar todo lo que va sucediendo, un procedimiento, el patrullaje que realiza a diario y ese elemento probatorio después queda a resguardo y como siempre en todo tipo de dispositivos de seguridad que tenemos nosotros queda a disposición de la justicia. A nosotros nos beneficia mucho, sobre todo en el trabajo, que hemos tenido varios seguimientos de vehículos y motos que han cometido faltas o errores o son delincuentes y el cual a nosotros nos sirve para tener todo documentado, filmado y también sirve para la justicia como prueba. Han sido donadas estas cámaras porque trabajamos codo a codo con varias empresas líderes en el mundo, en este caso Axis, y nos ha donado estas ocho cámaras porque somos CityLab, así que incorporamos tecnología que no le ha costado dinero al vecino.